Lo que les decía de que iba a haber fuga de capital, que se iba a devaluar la moneda, uno que es apirante ahora a la presidencia por el bloque conservador, Chumel, recomendó, no tienes por ahí el tuit de Chumel, para que vayan a reclamarle a Chumel, porque seguramente algunos hasta han de haber comprado dólares. ¿Y si perdieron? Ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo por qué? ¿Para qué se creyeron eso? Lo tendrán ahí, no se vayan a Chumel, pero es parte también del humor. Ah, fue un escrito de Carlos Buzoá, ah, cuando él renuncia. Dos palabras, dice Chumel, compren dólares. Afortunadamente no ha pasado nada, adelante.